FADIN 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 es la Federación de Empresarios Asociados de Industrias, Comercio y Servicios Náutico-Marítimos. Desde la creación de FADIN en el año 69 siempre hemos apostado por una asociación, un colectivo fuerte de ámbito estatal y por eso hemos constituido junto con otros colectivos que son la Asociación de Patrones Profesionales, la Asociación de Escuelas Náuticas, la Asociación de Patrones, la Asociación de Talleres Náuticos de Girona y las Federaciones Deportivas de Motonáutica y Pesca, hemos promovido la creación en mayo del 2013 de esta federación de ámbito estatal. FADIN FADIN Bueno, pues lógicamente FADIN se dirige a todo el colectivo de entidades que forman parte de los distintos subsectores de nuestro sector náutico y también a las empresas que a título individual o por mediación de las entidades a las que ya están adheridas pueden participar también. FADIN El ámbito de actuación de FADIN es de ámbito estatal, no obstante nuestra manera de trabajar es a nivel subsectorial. Dentro de FADIN tenemos cinco asociaciones subsectoriales, una de varaderos y talleres de reparación, otra de vendedores de embarcaciones y brokers, otra de empresas de actividades náutico-turísticas, otra de empresas de pesca recreativa, las escuelas náuticas y distintos colectivos. En estos pocos meses de vida hemos conseguido aglutinar por las entidades a las que representamos aproximadamente unas 500 empresas y esperamos alcanzar las mil en el año 2014. Los objetivos de FADIN son aportar nuestro granito de arena y contribuir para que el sector salga de este bache enorme lo más pronto posible, intentando que las medidas que se impulsen desde la administración, principalmente central, promuevan la liberalización del sector, la facilitación de las titulaciones, la supresión de los impuestos y la abundancia de las infraestructuras necesarias para el desarrollo del sector y en particular de la náutica de iniciación. Podríamos decir que la principal preocupación que tenemos hoy en día en FADIN es la iniciación a la náutica porque nos encontramos en un momento en el que, debido a las circunstancias económicas, hay poca gente que adquiera una primera embarcación, hay poca gente que se dedique o que intente averiguar qué es esto de la náutica y por eso queremos promover todo lo que son las actividades náutico-turísticas, el alquiler y también la compra-venta de pequeñas embarcaciones. El turismo náutico es el futuro de nuestro sector. Música Música Gracias por ver el video